¿Qué es el Sistema Estadístico Nacional del Paraguay? Estamos encantados con lo que ha avanzado el Sistema Estadístico Nacional del Paraguay. Cuando hace 5 años, en el 2019, empezamos con la Estrategia Nacional de Desarrollo, pensábamos llegar lejos, pero no nos imaginamos que en 5 años estaríamos tan tan lejos respecto de aquel punto. Con una nueva institucionalidad, un nuevo sistema de coordinación del Sistema Estadístico Nacional, un órgano rector como el Instituto Nacional de Estadística, con una reingeniería, todo eso basado a partir de la ley 66-70 que se aprobó en el 2020. Y ahora, lo interesante de todo esto es que no lo dice solo la percepción de quien está hablando, en este caso, por haber participado. Tenemos indicadores de evaluación de organismos internacionales, como el Banco Mundial, que muestran que hace 5 años el Instituto Nacional de Estadística estaba por debajo de la media latinoamericana en términos de desempeño, en términos de producción y calidad de la producción, y hoy está por arriba la media latinoamericana. Eso es impresionante. Y solo para cerrar este mensaje decirles que todo punto de llegada, decimos nosotros, es un punto de partida. Y por eso estamos hoy acá inaugurando las Jornadas Estadísticas Nacionales del Paraguay, justamente para que todos los años haya este evento, que se pueda ir viendo los avances, y este año va a haber novedades, porque vamos a hacer una retroalimentación a la mitad del camino de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que al ser 2021-2030, ya estamos llegando a la mitad del camino y vamos a tener una retroalimentación con información que va a ser también de disponibilidad de todos hacia fines de este año. Muchas gracias por esta oportunidad.